Cerca de 50.000 funcionarios de todos los niveles, incluso directores y personal de confianza, han sido destituidos e incluso sancionados penalmente al ser comprobados casos de corrupción y otros delitos, según el secretario de la Función Pública Rafael Morgan. Decido que son más de 49.500 sancionados, de los cuales 9.500 más o menos son de destitución para arriba, son graves y de los cuales más de 2.000 son penales, que han ido a la penal, algunos son de directoras junto para arriba, si hay, como decía aquella observación, si hay pollos gordos, son directores junto para arriba, que son ya gente importante. De visita en Coahuila, para poner en marcha un convenio de colaboración entre el Estado y la Federación, el funcionario aseguró que la mayoría de las sanciones se han generado tras la supervisión y vigilancia exhaustiva de la obra pública, así como de compras y adquisiciones que realiza la Administración Federal. Pues mira, está el caso, en este momento tenemos ocho funcionarios de pronósticos deportivos, que allá con orden de aprehensión, está también con orden de aprehensión y anda a fugada, la que era directora de PMI, PMX Internacional, y está el caso de Néstor, el de la CFE, que también está en la cárcel hasta el momento. Del mismo modo, indicó que a raíz del convenio que signaron él mismo y el gobernador Rubén Moreira, ahora sí los funcionarios de ambas administraciones podrán ser inhabilitados y no podrán conseguir trabajo hasta ejecutado su castigo. Admitió que por lo pronto, en Coahuila existen ya 162 procesos iniciados por la Contraloría Estatal contra funcionarios que elaboraban en la anterior administración y que la función pública contribuirá a integrar los expedientes para que estos sean sancionados.